de las noticias. Buenas tardes para todos, vamos con el desarrollo de las noticias. En la asamblea a esta hora se desarrolla el segundo debate del proyecto de ley para financiar el conflicto armado. El partido de gobierno propone al pleno aprobar el incremento del IVA mientras que la revolución ciudadana presentó una moción para que se archive esta ley. Nuestra compañera Karen Aro está en el legislativo y a esta hora nos muestra el panorama. Karen, buenas tardes. Hola, Helen, amigos televidentes en casa. Buenas tardes. En efecto, por algo más de tres horas se desarrolla ya aquí en el pleno de la Asamblea Nacional este segundo debate como tú ya bien lo señalabas. ¿Qué ha pasado hasta el momento? Se han presentado dos mociones. La primera que tiene que ver con la posibilidad de incrementar el IVA. Lo hizo la bancada ADN a fin al gobierno a través del asambleísta Valentina Centeno quien representa justamente al ejecutivo aquí en el pleno. Solicitado que se dé la votación por cinco bloques ya que el documento contiene justamente cinco propuestas, entre ellas la del IVA. Por otro lado, hubo una segunda moción por parte de la Revolución Ciudadana. El asambleísta Blas Coluna ha solicitado el archivo de este proyecto de ley que envió al presidente como económico urgente. Hasta ahora están más o menos inscritos 30 legisladores para poder intervenir y el pleno justamente en el debate a esta hora continúa. Escuchemos un extracto de las intervenciones de los legisladores mencionados. El IVA, el impuesto al valor agregado, en nuestro proyecto se sugiere incrementarlo en un punto permanente y dos puntos temporales hasta el dos mil veintiséis. Eso le va a permitir al Estado una recaudación de mil trescientos millones de dólares anuales hasta el dos mil veintiséis. ¿Para qué? Para financiar el conflicto interno, para dotar a los militares y policías del implemento, del equipamiento, de la infraestructura que necesitan. Aquí nos tienen para defender al pueblo, no a los perucones, no a los ziquechones, que le utilice al pueblo ecuatoriano para que venga a desfilar por ellos y al final del día les dan una patada en donde ya sabemos y les dejan que sigan siendo pobres. Presidente, hemos presentado una moción para que se lleve adelante el archivo de esta propuesta y que se opte por una propuesta que sí, haga que el que más tiene contribuya y nosotros, más por el contrario, estaremos defendiendo el interés de las y los ecuatorianos. Eso sí, del cambio de opinión del presidente, eso sí, que lo acompañaron con todos. Para que este proyecto de ley se apruebe es importante conocer que el Pleno de la Asamblea necesita tener 70 votos y según los mismos legisladores, por el momento no suman este número de respaldo según lo que han dicho los mismos legisladores, pero sí se han sumado en apoyo. Por ejemplo, la bancada de Construye lo ha hecho a través de la legisladora Sandra Rueda. Escuchemos. Cuente como siempre, señor presidente y estimado pueblo ecuatoriano, con Construye, con la gente que lo quiere apoyar. Cuente con nuestro apoyo a su propuesta. lo hacemos con sentido de responsabilidad con el país. Esperamos que esta tercera reforma tributaria venga acompañada de decisiones que rechazamos de manera vehemente. es impuesta a la salida de la salud. Es impuesto a la salida de divisas. Es impuesto a la salida de la salida de la salud. Continúas tú, que tengan una buena tarde. Gracias, Karen, una buena tarde también para ti. Y el gobierno espera ahorrar 550 millones de dólares en eliminación y en otros casos focalización de subsidios de combustibles. La Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo señala que la medida será un respiro para el Estado. Este es otro intento más para focalizar los subsidios a los combustibles en los últimos cuatro periodos presidenciales. En este caso, la ministra de Energía, Andrea Arrobo, habla ya de otro plan que no ha sido discutido, pero que gira bajo pilares como un aumento progresivo de precios de la Extra y Eco País. A través de un sistema de bandas, desde la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, ven a la medida cómo la eliminación de una carga pesada que dará respiro al Estado. Porque al momento el costo del subsidio para la Extra es 25 centavos y el costo del subsidio para la Eco 85 es 30 centavos. Entonces es un camino muy corto, no la diferencia de precios. Uno de los más urgentes problemas del gobierno en estos momentos es la liquidez de la caja fiscal, por lo que la eliminación o reducción de los subsidios en algunos casos es vital, ya que el gobierno espera un ahorro de 550 millones de dólares frente a los más de 3.200 millones que se destinó en el 2023, rubro que es comparable con el presupuesto de salud. Los anteriores gobiernos no tuvieron la decisión política. Tenemos la confianza de que este gobierno, por su comportamiento y sus acciones, tiene la decisión política de tomar las acciones. Y no solamente eso, hay que hacerlo por la cuestión económica del país, ya es insalvable. Otra prioridad es combatir el contrabando de diésel. Y aquí la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo señalan que actividades como la pesca artesanal ya están contaminadas, por lo que instan a un diálogo con el gobierno. El no involucrarnos va a ser un gran error, porque después resulta que se hace fiesta en casa ajena y puede fracasar por no involucrar al grupo, al gremio más importante en el proceso de focalización. De momento solo queda esperar que se afinen detalles desde el gobierno, dado que se tiene estimado que el plan de focalización se implemente en el segundo trimestre de este 2024. La Policía de Ecuador y España ejecutaron un megaoperativo en ambos países para desarticular una organización delictiva dedicada al narcotráfico. Paul Cuello, desde la asamblea, desde la comandancia de la Policía Nacional, nos amplía este importante caso. Paul, te escuchamos. Gracias, ¿cómo están? Así es, efectivamente, una de las operaciones más importantes en contra del crimen organizado se desarrolló a la madrugada de este martes en el país. Con la ayuda de la Policía de España, la Policía Nacional del Ecuador desarticuló una organización dedicada al narcotráfico en el país que tenía vínculos con la mafia albanesa. En total, ambas policías ejecutaron 57 allanamientos en varias provincias de acá del Ecuador y en algunas ciudades de España. Les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. 30 meses duró la investigación que desarrollaron la Policía de Ecuador con la Policía de España para desarticular la madrugada de este martes a una organización delictiva transnacional dedicada al narcotráfico. En Ecuador, 40 allanamientos en Guayas, El Oro, Santelena, Cotopaxi, Pichincha y Azuay y paralelamente en España, en las ciudades de Barcelona, Málaga, Marsella y Valencia. También hemos detenido a 30 personas, 18 en el Ecuador, 12 en España. Esta organización se encargaba de transportar toneladas de droga desde Ecuador hasta países de Europa como España y Bélgica a través de la contaminación de cajas de banano que salían semanalmente desde los diferentes puertos del país. Ellos traían la droga desde el valle del Cauca y por vía terrestre llegaban hasta la ciudad de Turcán, hasta la provincia del Carchi y luego avanzaban por las rutas en camiones en las cuales ocultaban la sustancia estupefaciente hasta los centros de acopio que los tenían en Cotopaxi, los ríos de Guayas, para posteriormente sacar esa droga, trasladarlas a unas fincas y luego camuflarlas para con camuflada en distintas, en el producto, en el contenedor o con gancho ciego, llevarlas hasta los puertos para que vayan hasta su destino final en Europa. Las autoridades sostienen que esta organización vinculada a la mafia albanesa operaba desde hace varios años en el país y lavaba dinero en empresas creadas en Ecuador y España, además de la adquisición de bienes como autos y propiedades de lujo. Nosotros hemos determinado hasta el momento que no han podido justificar aproximadamente 32 millones de dólares. Tenían aquí en Ecuador seis empresas y en España tenían cuatro empresas con una gran actividad comercial lo cual facilitaba el lavado de dinero y la modalidad es que hacían la venta de este producto lícito de empresa a empresa, empresas lícitas tanto en el Ecuador como en el destino. Dentro de estas 30 personas detenidas hay ciudadanos argentinos, belgas, chinos, españoles, albaneses y ecuatorianos vinculados a varias organizaciones delictivas que operan en el país. Logísticos que se encargaban del transporte, el acopio, la seguridad y también tenían colaboradores que fungían como testaferros, hacían los pagos de la cancelación de la droga que era transportada hacia Europa. La policía española sostuvo que actualmente están trabajando con sus pares de Ecuador para debilitar la economía de estas bandas criminales y que han reforzado los controles de los puertos de ese país. El crimen organizado no conoce fronteras y nosotros tenemos que buscar la manera de que las fronteras que nosotros tenemos entre nuestros países no eviten que podamos luchar de una manera efectiva. La policía descartó que este procedimiento no tiene nada que ver con el caso encuentro que investiga la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, mencionaron que continuarán investigando para determinar si hay vínculos entre los ciudadanos mencionados en ese caso, como Rubén Chérez y Dritanjica, líder de la mafia albanesa en Ecuador. Y bien tanto la policía de España como la policía de Ecuador continúan rastreando la ubicación de Dritanjica, líder de la mafia albanesa que operaba acá en el Ecuador y que se encuentra prófugo de la justicia. Con esta información regreso a estudio de ustedes con más amigos. Un excelente día para todos. Gracias, Paul. Igual para ti. En 29 días, el Plan Fénix, más de 75 mil operativos se han ejecutado en el país. En las últimas 24 horas se han decomisado más de 50 bultos de droga en Esmeraldas y Manaví, mientras que dos terroristas fueron aprendidos en los ríos. Estos son los 34 bultos de cocaína que fueron incautados a 250 millas náuticas de Manta. La tonelada y media de droga era transportada en una embarcación tipo panga. Dos personas que iban al interior del navío fueron aprendidas. Estamos ya reforzando justamente los lugares o los lugares supuestos donde supuestamente salió esta panga para tratar de identificar a los integrantes de esta organización para evitar justamente que aumente las muertes violentas justamente en la subzona Manaví. El bloque de seguridad también permitió el decomiso de 16 bultos con 200 kilos de cocaína en San Lorenzo Esmeraldas. Tres sujetos que custodiaban la droga que iba a ser comercializada fueron aprendidos. El estupefaciente fue hallado en un terreno baldío. Durante las últimas 24 horas también se detuvo a dos miembros de la organización terrorista Los Choneros. La aprehensión se la realizó tras un allanamiento a una vivienda del Cantón Buenafé en la provincia de Los Ríos. Los controles en los centros carcelarios del país continúan. En el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi se decomisaron más de 80 botellas de licor. Celulares y computadoras siguen siendo encontradas en el penal. Esto a pesar de los constantes operativos realizados durante los últimos días. Una situación similar ocurre en la cárcel de Santo Domingo. Esto fue lo hallado al interior del penal. Armas de fuego, municiones, granadas y teléfonos celulares. Los reos también tenían refrigeradoras y hasta televisores de 65 pulgadas. En estos 29 días de estado de excepción se han ejecutado más de 75 mil operativos. Hay alrededor de 6 mil detenidos. 237 son procesados por terrorismo. Y hasta el momento existen más de 1.900 armas de fuego incautadas. El estado de excepción durará hasta el próximo 8 de marzo. El Consejo de la Judicatura realiza una capacitación al personal de las Fuerzas Armadas sobre el manejo de indicios y evidencias en procedimientos flagrantes. Se lleva a cabo en el Teatro Anita Paredes de Alfaro, ubicado en el Ministerio de Defensa Nacional. Con este taller, los militares conocerán el procedimiento contemplado en la ley durante los delitos flagrantes y podrán seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía. Ecuador recibirá por segunda vez, desde que se declaró el conflicto armado interno, la visita de altos funcionarios estadounidenses. Este miércoles llegará el jefe antidrogas de ese país para delinear los planes que permitan reforzar el trabajo de policías y militares. Mientras tanto, expertos señalan que los acuerdos existentes con esa nación ya se pueden ejecutar. La cooperación de Estados Unidos con Ecuador en materia de seguridad continúa. Este miércoles llegará al país la segunda delegación de alto nivel de esta nación desde que se declaró el conflicto armado interno el pasado 9 de enero. Esta vez se trata de Todd Robinson, quien es el representante de la Casa Blanca para los asuntos antinarcóticos en el exterior, y de Kevin Sullivan, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Ambos mantendrán reuniones con sus homólogos en Quito y Guayaquil, para delinear los planes que permitan reforzar el trabajo de policías y militares. Caterina Herrera, experta en seguridad, explica que en estos momentos la cooperación de la nación norteamericana con Ecuador es trascendental, pero además de equipos, señala que el país requiere capacitación en inteligencia. Primero, la inteligencia penitenciaria. Segundo, una inteligencia estructural, pero también estratégica, que involucre y se concentre en la economía ilícita del crimen organizado. Y tercero, fortalecer y producir más inteligencia local para un tema de prevenir. A esto indica hay que sumar la ejecución de acciones. Hace 13 días la Corte Constitucional dio luz verde a dos acuerdos con Estados Unidos de interdicción marítima y aérea. Y aunque se esperaba un decreto del presidente Novoa que los ratifique, el exsecretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, dice que esto no es necesario y que las operaciones podían ya haber empezado. Lo que correspondería es que se implementen ya los acuerdos. No necesita ya un decreto. Lo pueden hacer inmediatamente. Lo blindaría o daría un marco jurídico más completo y de protección si es que emite un decreto. Pero también se lo puede hacer a través de un acuerdo ministerial. Herrera cree que lo que falta aún para que se pongan en práctica esos acuerdos son protocolos. ¿En qué áreas van a intervenir? ¿Con qué actores? El plan de seguridad con cooperación norteamericana tendrá una vigencia de cinco años. Crisis en la Corte Nacional de Justicia frente a la ausencia de una máxima autoridad. Iván Saquicera no confirma la prórroga en sus funciones y el Pleno del Organismo tampoco logra una autoconvocatoria. Fausto Yepes sigue de cerca este tema y nos cuenta. Fausto, ¿cuál sería la situación de la Corte precisamente en este momento? Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. La Corte Nacional de Justicia habría caído ya en acefalía una vez que este 5 de febrero Iván Saquicera cumplió sus funciones y ha dejado de ser presidente. No obstante, también se suma que cuatro de los jueces nacionales el 4 de febrero dejaron sus cargos. En esta situación no hay un presidente de momento en funciones y tampoco en funciones prorrogadas. Recordemos que Iván Saquicera ha solicitado al Consejo de la Judicatura que le extienda una acción de personal confirmando la prórroga en sus funciones como presidente de la Corte Nacional. Y esto no ha ocurrido. También el Consejo de la Judicatura ha dejado en manos del Pleno de la Corte Nacional de Justicia para decidir sobre un encargo de la presidencia o incluso una eventual prórroga de Iván Saquicera. Ninguno de los dos escenarios se ha cumplido. Con esto, la situación de momento es incierta en el máximo órgano de justicia del país. Esto es lo que ha dicho Iván Saquicera y Álvaro Román en este cruce de solicitudes. No podría el Consejo de la Judicatura no emitir una acción de personal. El problema de fondo es la acefalía. Nosotros no tenemos ninguna competencia. Es una situación que deberán los jueces nacionales solucionar. Tendremos que esperar a que se designa por parte del Pleno de la Corte Nacional. De momento conocemos que no existirían las firmas suficientes para lograr esta autoconvocatoria del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Y allí lo que se esperaría es dos opciones. La una, que se confirme la prórroga en funciones de Iván Saquicera. Y la otra, un encargo de la presidencia al más antiguo o de acuerdo a la decisión que tome el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Ninguno de los escenarios hasta el momento sería posible. Y lo que podríamos eventualmente confirmar es que la Corte Nacional de Justicia entra ya en acefalía. Hasta aquí nuestro enlace. Seguimos con ustedes y más en los estudios. Amigos, una buena tarde para todos. Buenas tardes también para ti, Fausto. Muchísimas gracias por ese reporte. Y con esta información es momento de ir a una pausa, amigos. Pero enseguida, en el 2025, debemos elegir a 151 legisladores. Esto debido al crecimiento poblacional del país. Además, empresarios solicitan a la Asamblea ratificarse en el acuerdo con China. Ya les damos más detalles al volver. Nuevamente, la audiencia preparatoria de juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio se difirió. El pedido se dio por cambio de dos de las defensas. Vamos hasta este momento, hasta el Complejo Judicial Norte con Daniela Valencia. Hola, Dani. Buenas tardes. ¿Qué tal, compañeras en estudio? Amigos televidentes, así es. Este fue el tercer intento fallido por instalar la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en contra de seis procesados por el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Nuevamente, los abogados lograron aplazar esta audiencia para el próximo 27 de febrero a las 9 horas 30. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Con extrema seguridad se preparó el Complejo Judicial Norte para el desarrollo de la audiencia preparatoria de juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio. En esta, la tercera ocasión que se intentó instalar la diligencia, las partes procesales estuvieron tanto de forma presencial como telemática. Me preocupa el sistema de justicia. ¿Cómo es posible que la jueza encargada de llevar el proceso esté haciendo la diligencia desde su casa? Y lo mismo con la fiscalía. ¿Qué falta de respeto con la memoria de Fernando Villavicencio que la fiscal esté en su despacho muy cómoda y nosotros las víctimas tengamos que estar aquí en el edificio? Pero más se tardó en constatar su presencia, que la jueza en aceptar el pedido de uno de los abogados y dilatar por tercera ocasión su desarrollo. Nosotros estábamos esperando a ver con qué argucia salían los abogados de los dos procesados que faltaban de cambiar la defensa. Ya lo hicieron. Yo no sé hasta cuándo vamos a permitir que la constitución garantista que tengamos brinde más derechos a los delincuentes. El pedido lo realizó el abogado Ricardo Paredes tan solo unas horas antes de la convocatoria. Aseguró que se acababa de sumar a la defensa de dos procesados y requería tiempo para conocer los 96 cuerpos. Para la fiscal Ana Hidalgo, sin embargo, el defensor tenía conocimiento de esta causa desde el 8 de noviembre del año pasado, cuando presentó un escrito señalando casillero judicial. Imposible que siga sucediendo. No podemos permitir que este caso ya van a ser seis meses del asesinato de Fernando y ni siquiera se pueda iniciar la audiencia contra los autores materiales. Para la viuda de Fernando Villavicencio, Verónica Zaraos, sin importar las argucias de las defensas, tarde o temprano se hará justicia y se llegará a conocer a los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio el 9 de agosto de 2023. Con la advertencia de que no se permitirá un nuevo pedido de diferimiento, se dispuso para el próximo 27 de febrero a las 9 horas 30 el desarrollo de esta audiencia en contra de seis implicados. Recordemos además que esta causa inició originalmente con 13 procesados que fueron vinculados en dos audiencias. No obstante, el 6 de octubre de 2023, seis de ellos fueron asesinados en la antigua penitenciaría del litoral en Guayaquil. Un séptimo fue asesinado en la cárcel de El Inca, aquí en la capital, por lo que quedan seis acusados como autores materiales de este delito. De acuerdo a la viuda de Fernando Villavicencio, las defensas de estos implicados buscarían la caducidad de la prisión preventiva. Es lo que les podemos contar hasta ahora. Ustedes tienen más en estudios. Buena tarde. Buenas tardes para ti también, Daniela. Muchísimas gracias. Representantes de los sectores productivos y de exportación del país se reunieron esta tarde para exhortar a la Asamblea Nacional la ratificación del Tratado de Libre Comercio con China. Astrid Zingres se encuentra desde el edificio Las Cámaras en Guayaquil con los detalles. Hola, Astrid. ¿Qué tal? Así es. Muy buenas tardes. El acuerdo comercial con la República Popular de China y Ecuador encuentra apoyo en la Federación de Exportadores del país que aglutina a cámaras e industrias de diferentes sectores. El motivo es que la carga exportable del país podría aumentar en al menos un 32% en los próximos cinco años. Conforme a datos del mismo gobierno y en específico del Ministerio de la Producción, este acuerdo aumentaría hasta 11.000 plazas de empleo. Esto a diferencia del 30% del empleo formal que en estos momentos posee el Ecuador. De allí la exhortación a la Asamblea Nacional para que ratifique este TLC. El sector exportador señaló que al menos 800 productos quedaron por fuera de este acuerdo, entre ellos el azúcar, la leche y el textil. Este último, el más sensible. Todo esto para garantizar también la producción nacional y protegerla. Hasta aquí la información, compañeros, amigos, televidentes. Ustedes continúan con más estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Muchas gracias por tu informe. Amigos, con los datos del último censo de población, el número de asambleístas en el país pasará de 137 a 151. Con ello, el pago de sus salarios y el de sus asesores se deberá destinar 22 millones de dólares cada año. 137 es el número actual de asambleístas en Ecuador en concordancia con el censo de población de 2010, cuando en el país se contaban 14,4 millones de habitantes. Pero la población aumentó y el último censo realizado en 2022 contabiliza a 16,9 millones de habitantes, con lo que aumentará también el número de legisladores. En los comicios generales de 2025, los próximos, elegiremos a 151 asambleístas. Así lo ratificó hace poco el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral a través de sus cuentas oficiales. Serán 15 nacionales, 6 del exterior y 130 provinciales. En este último caso, por ejemplo, Guayas pasará de tener 20 asambleístas a 24, y Pichincha, distrito metropolitano de Quito, de 13 a 15 asambleístas. En el gobierno anterior se puso en debate la necesidad de rever el número de asambleístas y su representación. Se planteó una consulta para el efecto. Nosotros habíamos estimado que al menos se hubieran reducido unos 30 escaños, porque los asambleístas tienen que tener un trabajo, ponerse de acuerdo. Y cuando esa legislatura es más proporcional y representa mejor a la ciudadanía, ponerse de acuerdo es más sencillo. Otro de los aspectos evaluados entonces era lo económico. Y eso es lo que creo que a los ciudadanos más nos molesta, ver a políticos ganando dinero que podría ser mejor destinado. Yo creo que perdimos una oportunidad histórica. Pero en esa consulta ganó el no y nada cambió. Para 2025 se elegirán a 14 legisladores más. Con, además, medio centenar de asesores adicionales, pues cada asambleísta tiene derecho a cuatro. Lo que se destina en sus salarios anualmente pasará entonces de 21 a 23 millones de dólares financiados por el Estado. En tiempos de austeridad. Otros temas, el Centro de Control de Armas de Carchi destruyó material explosivo y protécnico decomisado en la frontera norte. Personal especializado de fuerzas armadas realizó la deflagración fuera de zonas pobladas y con todas las medidas de seguridad. La fuerza de la detonación de 23 mil unidades de explosivos entre cápsulas ordinarias, ANFO, EMULSEN y explosivos caseros, así como 2.500 metros de mechalente y cordón detonante, que fueron decomisados en las operaciones contra la minería ilegal, tanto en Carchi como en Imbabura, material que fue destruido por personal especializado de fuerzas armadas. Realizan los decomisos, ya sea fuerzas armadas, policía nacional, aduana, también que este material, al no contar con las debidas autorizaciones, se ha obtenido la autorización para realizar la destrucción del material. También se destruyeron 25 mil 326 unidades de pirotecnia artesanal que fueron retiradas del comercio informal, principalmente en las festividades de Navidad y Año Nuevo, cuya procedencia es clandestina y el riesgo es mayor por la inestabilidad que implica la manipulación y almacenamiento inadecuado de los artículos elaborados con pólvora. La pirotecnia es inclusive más riesgosa, porque en sí el explosivo necesita de los iniciadores o las cápsulas ordinarias o eléctricas para detonar. También la pirotecnia, al ser pólvora y hacer la mayoría de construcción artesanal, esa es mucho más volátil y más factible a accidentes. Precisamente para prevenir incidentes, la destrucción de la pirotecnia se realizó a través de un proceso de deflagración en espacio abierto lejos de la zona poblada, con todas las medidas de seguridad. A través del cuerpo de ingenieros del ejército, que se proporciona para realizar estas actividades técnicas, que es de la destrucción. Procedimientos anteriores disponían el traslado del material incautado a las bodegas generales en Pichincha, sin embargo, por seguridad, ante el peligro en el transporte de material explosivo, se autoriza la destrucción en la provincia de origen. Todo este material ha sido ya decomisado, ha pasado por un proceso judicial, se nos da unas resoluciones ya de la parte judicial para la destrucción de este explosivo. Las personas detenidas por la tenencia y transporte de 24 mil cápsulas ordinarias ya fueron judicializadas. Amigos, hacemos una pausa, pero los invitamos a continuar junto a nosotros. Al regresar, les contamos que las lluvias en Ecuador afectan a varias provincias con inundaciones y también deslaves. Además, el número de fallecidos en los desvastadores incendios que azotan la región de Valparaíso en Chile aumentó a 123, de los cuales solo 32 han podido ser identificados. Los detalles desde otros temas al volver, quédense junto a nosotros. Estamos de regreso con más información. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que más de 8 mil personas han sido afectadas por las lluvias registradas a nivel nacional, la mayoría en los ríos y esmeraldas. Así amaneció la parroquia Santa Marianita de la provincia de Manaví. La fuerte lluvia que inició a las 4 de la mañana y terminó a las 8 de la mañana de este martes. Provocó que el río Pacoche creciera, ocasionando afectaciones en las vías principales de esta parroquia de la zona rural de Manta. Unos con picos, lampas, ayudándonos un poco a facilitar el que no se le vinieran las quebradas que vienen desde arriba, los cerros, a sus viviendas. Esta ha sido la constante en varias provincias del país en lo que va del año. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, el fenómeno del niño sí ha incidido en la magnitud de esta temporada invernal. La temperatura de superficie del mar frente a nuestras costas, en especial frente a las costas de Manaví y Esmeraldas, aún se mantienen con anomalías positivas, y esto asociado al evento del niño. Dejando estas precipitaciones, un total de tres fallecidos, más de 8 mil personas afectadas, 142 damnificadas, más de 1.500 viviendas afectadas y 24 destruidas, más de 6 kilómetros de vías afectadas y más de 1.100 hectáreas de cultivos impactados. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, la provincia de Los Ríos es la que mayor cantidad de afectaciones tiene. Le sigue Esmeraldas, Manaví, Guayas, Pichincha y Carchi. En Manaví, específicamente en Pedernales, se registró el nivel de precipitación más alto de lo que va del año, de 191 milímetros, es decir, de carácter extremadamente fuerte. Algunas precipitaciones dispersas esporádicas se podrían presentar todavía en la zona de Guayas, pero de mayor intensidad se podrían presentar hacia la parte norte interior de la región litoral. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, en los próximos días dará a conocer el pronóstico del tiempo para los días de feriado de carnaval.